Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de MyArlington TV News en Español. Les saluda con mucho gusto Cintia Lemus. Ya puedes encontrar la encuesta del Departamento de Bomberos de Arlington en Español. La encuesta busca conocer más sobre las enfermedades crónicas que afectan a los residentes de Arlington. Las respuestas son confidenciales y ayudarán a saber mejor en qué áreas debe enfocarse la ciudad. La encuesta se ha extendido hasta el 19 de mayo, así que tiene tiempo para participar. El enlace lo encuentra en nuestra página de Facebook, Ciudad de Arlington TX. Este lunes inician las votaciones anticipadas para las elecciones generales del 7 de mayo. Los votantes elegirán a los representantes del Consejo Municipal para los distritos 1, 2, 6 y 7. En nuestra página de internet encontrará la información de las fechas y los horarios de votación, lugares y todo sobre estas votaciones anticipadas. Si quiere hacer la diferencia en su comunidad, no olvide que puede aplicar para un puesto voluntariado en la Junta de Comisionados de Residentes de la Ciudad. Como parte de esta junta, usted podrá hacer recomendaciones en asuntos que impactan a la ciudad y a sus habitantes. Puede mandar su solicitud ya. La fecha límite es el 15 de mayo. Estamos celebrando los 50 años de los Texas Rangers formando parte de nuestra ciudad. En nuestra página de YouTube encontrará una serie llamada Journey to Baseball Town, en donde conocerá más allá de la historia de cómo el equipo llegó a nuestra bella ciudad. Y no olvide que desde el 23 hasta el 25 de abril puede comprar todos los suministros de preparación de emergencias libre de impuestos. No hay límite en la cantidad de artículos que puede comprar. Recuerde que es importante que esté preparado para los desastres naturales con todos los artículos de emergencia. Hasta aquí la información. Que tengan un excelente fin de semana en la ciudad del sueño americano.